Eh, este, si me dan permiso, quiero pasar, oiga, tu amigo, rezo, tu me conoces, oye, primo, eres primo, no, oye, me das permiso, quiero pasar, pero, si conocen las leyes de tránsito, no, den la libertad al que pasa volando, caray, esta gente que no respeta a los voladores Hola, como están habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2, el día de hoy tengo a la raza predilecta porque hoy toca hacer batallas en Dragon Ball Xenoverse Ya sabes que si el video te gusta puedes dejar tu like aquí en la parte de abajo para apoyar la serie de Dragon Ball, para apoyar los videos de Dragon Ball en general, para que haya muchos más videos de Dragon Ball Xenoverse Pues puedes dejar tu like en la parte de abajo y tu comentario y se me va el aire, antes de que se me acabe vamos a comenzar con las batallas del día de hoy Porque, no se, ustedes que piensen, pero yo me di cuenta, así de la nada, no, estaba eligiendo personajes de pronto en Dragon Ball Xenoverse 2 Y me dije a mi mismo, mi mismo, como que hay demasiados Goku's aquí, no, pero luego te das cuenta y dices, bueno, es que técnicamente no todos son Goku's Pero, hay demasiados monos que se parecen a Goku, así que la batalla del día de hoy es Para estas batallas vamos a seleccionar a todos aquellos que de hecho hasta sobran, vean, hay tantos que se parecen a Goku que incluso sobran Podríamos elegir a Black, yo me voy a elegir a Black, si de hecho nunca hemos utilizado a Black en una batalla, me parece bien Vamos a elegir a Bardak, también, y al otro que tenemos por acá es a Tarles, ¿eh? Este va a ser el equipo de los Goku's falsos o los no tan Goku's, aunque el único que sí se podría decir, pues es que sí es Goku Nada más que poseído por el demonio es este de acá, ¿no? O sea, el cuerpo, todo le pertenece a Goku, es más, si este mono tuviese un hijo Ese hijo sería de Goku, porque prácticamente lleva su ADN, de, 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 o sea, si me entienden, ¿no? Es el cuerpo de Goku, simplemente Si no has visto Dragon Ball Super, perdóname, ya te spoileé, pero así son las cosas en la vida Tienes que ver la serie porque se está poniendo cada vez mejor Ahora, ¿contra quién vamos a pelear? Vamos a empezar, así como siempre, vamos a empezar de un nivel bajito a un nivel cada vez más arriba, y más arriba, y más arriba Tres Goku's contra tres Freezers, ¿qué les parece? O sea, hay tres Goku's, pero también hay tres Freezers Uno de ellos, obviamente, podría poner al, al, al Super Mamei, chetado este que está acá, pero no Tenemos al, al Golden Freezer, así que vamos a poner a este, para que las cosas estén parejas, ¿no? Dos débiles, un fuerte, así, así tiene que ser este asunto Y como me gustó tanto la plataforma de, del torneo de Champa y Bills Nos vamos a ir a ese lugar, ¿por qué? Porque me gustó, no sé si a ustedes también les gustó, pero a mí sí De verdad, estas peleas van a estar bien locas, ¿eh? Los tres locos Goku's, bueno, los tres cara de Goku contra los tres cara de Freezer Que técnicamente los otros, sí son Freezers, así que, bueno ¡Ay, cariño! Ya, de volada llegan contra, o sea, vean cuánto odio, el, el, el odio se suma El odio se suma porque ustedes saben que Freezer odia a Goku con todas sus ganas Imagínense, si ustedes odiaran a Goku, ¿qué sentirían de pronto? ¡Ey! Freezer, tranquilo, ¿qué, pero qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Ey! Amigos, Gokus falsos, ayúdenme ¡Ayúdenme! ¡Pero qué caramba! De pronto se, se volvieron locos estos Se agarraron golpeándome como si no hubiera mañana A ver, ¿quién es el que me está disparando a mí? ¡Este! ¡Este chaparrito! ¡Ya! Se lo cargó, se lo cargó ¡Este va a ser el primero, eh! ¡No, no, 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 no! Pero les digo Que el odio como que se sumó Imagínense ustedes si odiaran a Goku con todo su corazón Yo sé que no es así, ustedes lo aman Pero si lo odiaran con todo su corazón ¿Qué sentirían que de pronto en frente de ustedes hay tres tipos con cara de Goku? Pues se enojan, ¿no? Se enojan y el, y el odio se multiplica por tres Que es lo peor de todo, entonces Bueno, sí, así está la cosa Por tener la cara de Goku salí perdiendo ¡Ey! ¡Ey! Ok Vean, una barra de vida completa Me acaban de bajar Una barra Y ni siquiera le atinas el golpe, por favor ¡Ah! Pues no le atinó el golpe Vean, nos descontamos a dos Ok, queda el más fuerte Queda el más fuerte ¡Ey! Amigos, Gokus falsos, ¿me ayudan? Me dejan pegar Ok, no le atino el puñetazo Es que creo que nada más es darle un golpe y luego puñetazo A ver, voy a tratar de atinarlo Yo ya sabía atinarlo, no sé por qué De hecho hicimos una batalla Hicimos una batalla utilizando a Black así como para probarlo ¡Pero déjenme! ¡Déjenme le pego, caray! ¡Ahí va! ¡Kamehame! ¡Kamehame! ¡Black! ¡Ajá! Bueno, mi Kamehameha oscuro baja bastante Baja bastante Muchísimo más de lo que bajaba Es que cuando probé a Black, pues recién Recién el juego Lo tenía recién instalado Entonces Era entendible que no bajara tanto Pero Ahora Se nota lo mucho que baja esta técnica ¡Ve! O sea, somos tan ganadores Que cada uno de nosotros Se aventó un ¡Keyou! O sea, para que cada uno de nosotros Se haya aventado un ¡Keyou! Es porque, sí Somos muy, muy buenos Equipo de Gokus falsos Se sacan un 10 En la primera batalla ¡Los cara de Goku! Así es como se van a llamar Así es como se va a llamar Este capítulo de batallas ¡Los cara de Goku! ¿Se te ocurrió en la ducha, Epsilon? ¿Sí? Se me ocurrió en la ducha Así que vamos a seleccionar Al equipo de los Gokus Ahí lo tenemos Y ahora ¡Híjole! Hasta tengo miedo de seleccionar Al siguiente equipo Porque después de ver Cómo se sumó la ira De los tres Freezer Creo que seleccionar a tres él Va a estar Bastante perro, eh O sea Si la ira de tres Freezer Está canica Ahora imagínense La ira Multiplicada por tres De Cell Y para que vean Que no soy mala onda Vamos a jugar En la pista De los juegos de Cell Nada más Porque sí Porque sí Así tienen que ser las cosas No le tengo miedo Voy a pelear en su propia casa Y no le tengo miedo ¡Ve! Hasta va Hasta Tarle se ríe Él se ríe Él es feliz Cuando se trata de matar Así que Somos tres Que somos felices Cuando se trata de matar Bueno, el papá de Goku No sé No lo conozco La verdad No tengo el gusto Pero este Cell Se me va a poner violento Se nota Se nota claramente Que este Se va a poner Muy violento ¡Oh! Bien Bien, bien Gastándose la resistencia Por completo, ¿no? Gastando Gastándose la resistencia, ¿no? Señor Cell Señor Cell Le gusta Le gusta Vamos, vamos Vamos Usted no puede Usted no puede, señor ¡Eh! ¡Eh! Yo también me estoy gastando La resistencia No hagas eso, chilo No hagas eso ¿Vamos? ¡Ah! No lo pesqué, de verdad Mi mamá Me va a pegar solamente por eso, ¿eh? Nada más por hacer esa tontería Me va a golpear Tengo que deshacerme de uno de ellos Rápido Bueno, que les diré Que los otros no están sufriendo, ¿eh? Yo pensé que los otros Compañeros míos Los cara de Goku Iban a estar sufriendo Pero no En realidad creo que van ganando Este es el más peligroso de los Cell De hecho, sí Me tocó contra el más peligroso De ellos Bien, qué bueno Qué bueno que me tocó a mí Porque si no Lo habría lamentado bastante Seguramente ¡Ay! ¿Por qué nunca atino ese golpe? Allá va Bueno, por lo menos El importante Sí lo atiné, ¿no? Ahí va Nunca lo atino No puedo creer, ¿no? ¡Ay! Y me rompió la resistencia Claro Era obvio Es el Cell 100% de poder No se iba a dejar atinar Una técnica tan fácil ¿Ve? Nada más Qué tremendos comos Y qué tremenda cantidad de vida Me está bajando el malnacido De Cell El malnacido Nunca mejor dicho ¡Uy! Me va a matar Me va a matar Resistencia rota en 3, 2, 1 ¡No! No se rompió la resistencia Porque resulta que quiso venir a ayudar A su queridísimo ¡No lo ayudes, caray! No, no lo ayudes Ya se murió el otro Este es mío Este es mío Este tiene que ser mío Allá va Allá va ¡Ahí va! ¡Mío! ¡Mío! ¡Sí! No me podía ir yo sin matar uno Yo no me podía ir de aquí Sin matar a uno de ellos Tu equipo gana Ya lo sabía Ya lo sabía ¡Ve! ¡Bardak! Vaya, qué sorpresa, señor Bardak Y Tarles Qué vergüenza, ¿eh? Ni aún no pudiste matar No, 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 eh Pero Bardak, sí, sí Se saca Un 10 El 10 en esta batalla Es para Bardak Señor, muy respeto Se le nota Que es el papacito de Goku Siguiente equipo en la lista No sé qué tan buena idea Sea pelear contra ellos Porque De que están canijos Están canijos Además, si se llega a equivocar Por accidente Que se equivoque Tarles o Bardak Estamos perdidos completamente Contra estos monos No se juega No Y menos contra el gordito Creo que el gordito No, es que En realidad Los tres Son igualmente peligrosos O sea, este es el primer equipo Contra el que peleamos Que ganarle a cualquiera De los dos Está En chino En chino Completamente ganarle A cualquiera de ellos Ve Bueno Este gordito Si lo alcanzo a vencer El primero en vencer A un miembro del otro equipo Gana Bien Bien, bien Eso Eso Uy Uy Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Bien, bien Bien Así Así Este Este Majin Buu se muere Lo tengo que matar Lo tengo que matar rápido Porque si matan a uno De los dos Atarles Al que sea Esto se pierde Vamos Así Y Vamos a darle Con el KBKBK Uy Muy bien Ni modo Voy a tener que requerir Voy a tener que recurrir A la espameada Porque estos chicles Cuando se enojan Se enojan Míralo Ni siquiera me deja Bien 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 esquivado Bien esquivado Black Yo no tenía mucha fe en ti Pero No La acabo de perder Acabo de perder mi fe en Black Vamos Bien Ahora sí Y Se lo atino Si se lo atino Ganamos Ganamos esta batalla Casi estoy seguro de que la ganamos Oh, no puede ser No puedo creerlo Un golpe Es un golpe Es un golpe Black Un golpe Todo lo que necesitamos para vencerlo Pero qué ¿Qué? 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 Vean No le pude meter Ni un triste golpe O sea Es todo lo que le hace falta para morir Y para terminarla de fregar Ahí está muerto Ahora sí, grandote ¿Qué decías? ¿Qué decías? ¿Qué decías, desgraciado? Muérete Bien No los vamos a dejar que resuciten al Gordis No los vamos a dejar Bien Ahora un Kamehameha Si lo entretiene Está muerto No, olvídenlo Ahora este De acá Yo lo único que tenemos que evitar Es que resuciten a estos O sea, nada más Eso Allá va Allá va Bien Bien Muerto Vean que no está fácil derrotar a estos tres O sea, vean la cantidad Creo que son los que más vida le han bajado A Bardak y a Y a Tarles O sea, si no me hubiera deshecho yo de Majin Bu Antes Ahí está, muerto Si no me hubiera deshecho de Majin Bu Antes de que se acabara el tiempo Digo, antes de que mataran a Bardak o a Tarles Esto habría estado perdido Yo me aventé dos KO Bardak se aventó uno Y otra vez Tarles Ah, Tarles No sé qué estás haciendo Pero No te estás portando como debes Ya, ya, ya no me estás sirviendo de mucho Sigue así Y te cambio por Goten, eh Sigue así Y soy capaz de cambiarte por Goten Ah, y espero que estén listos para lo que viene Porque ahora sí Esto se va a poner bueno Ahí Hicimos varias batallas Pero en realidad Esta es la única que importa Porque esta es la decisiva Los cara de Goku Contra Los cara de Goku Que sí Que sí son Goku, ¿no? Los cara de Goku Contra los cara de Goku Que resulta Que sí son Goku Así que Esto no va a estar nada sencillo Nada sencillo Como no hay tres Goku diferentes Pues tuve que seleccionar a dos repetidos Ni modo Pero uno se puede transformar en Super Saiyan 3, creo Creo que sí Si no me equivoco Uno de ellos Se transforma en Super Saiyan 3 Así que vamos a ver Qué tal resulta esto Si yo me logro deshacer de este Goku Que lo dudo Lo dudo Que me logre deshacer rápido de él Porque Se va a poner canijo, eh Se va a poner canijo este Goku Se va a poner canijo este Goku Allá va Allá va Hijo de su madre Me bloquea Es que lo malo de este Goku es eso Que bloquea los ataques De una forma tan oportuna De una forma tan oportuna ¿Ve? Y aparte te esquiva todo lo que Todo combo que le quieras hacer Te lo va a esquivar Vamos Bien Bien Eso Eso Bien Ahora Ahora sí Esto se tiene que poner De a peso, eh Tranquilos Me estoy concentrando Me estoy concentrando Porque si no me concentro Esto puede valir Che Ahí está Le atiné el ca... No puedo creer que se lo haya atinado, eh Si no me concentro Me ven Me están escuchando Así como que estoy Baboseando Porque Me tengo que concentrar ¿Qué? ¿Por qué ahora son dos contra uno? ¿Qué les pasa? ¿Por qué? ¿Por qué de pronto al otro Goku Se le ocurrió quererme pegar a... Qué bien, barda Para que vean lo que se siente Para que vean lo que se siente Que te estén pegando De forma injusta Y violenta Ahí está Se muere este Goku Si logro matarlo No, hey Deja, barda Que te pases tu padre Respetalo, caray No sabe respetar a tus mayores ¿O qué? No sabe, eh No sabe este Goku Bien, muerto Muerto, 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 muerto Vamos por este Goku No, vamos por el otro Vamos por el otro Porque este es el que... El que... Es el que está tratando Es el que está tratando De resucitar al azulito Deja... No, no, no se te ocurra No se te ocurra No se te ocurra Bien Muerto Muerto Ahora somos tres contra uno Tres contra uno ¡Ven! ¡Ven! ¡Eh! ¡Ven! ¡Bola de montoneros! Querían andar de mont... ¡Ey! Déjenmelo a mí Yo le doy el de la victoria ¡Yo le doy el de la victoria! ¡Bien! ¡Le di el de la victoria! ¡Sí! Para que vean lo que se siente Andar de mont... Oye, ¿qué es eso? Que cada quien está peleando Contra el suyo Y de repente llega un Goku Por la espalda Y te patea el trácer ¿O no? No, eso... Eso es injusto Por eso al final Les dimos una cucharada De su propia medicina ¿No? Para que entiendan Lo que se siente Pelear contra una bola De montoneros Aparte Nosotros somos malos Nos importa un carajo Lo que piensen los demás Somos montoneros ¿Y qué? Rompemos las reglas ¿Y qué? Bueno ¿Verdad que es bueno o malo? ¿Malo o bueno? ¿Es malo? ¿Que se hizo bueno? Y... Y ya, ¿no? O sea Así lo vamos a dejar Simplemente Pero lo que son Tarles Y Black Sí, somos malísimos ¿Para qué nos quejamos? ¡Ja, ja, ja! De verdad que en esa batalla No me podía desconcentrar O sea Comencé la batalla Así como que tartamudeando Y baboseando Porque tenía la mente Al 100% peleando Contra Goku Porque simplemente No te podías distraer Ningún momento Es Black Goku No te puedes distraer Se te ocurre voltear Un momento a la derecha Y estás muerto No me podía distraer Así que Al final Todo resultó como debía Ganamos La batalla Lo siento Yo sé que ustedes querían Que ganara Goku Yo lo sé Lo sé Yo también quería Pero desgraciadamente Mi equipo era el de los Cara de Goku Así que Es el que tenía que ganar Y hasta aquí Vamos a dejar el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Me tengo que despedir Por el día de hoy Queridos amigos Pero nos vemos La próxima ¡Chao! No olviden apoyar La serie de batallas Con su bonito Y poderoso like Para que haya más videos Más videotes Más videísimos Miss Violet Carajo Tenía una cita Con Miss Violet Y se me olvidó Le voy a dar la vuelta Así No voy a pasar frente a ella Porque si no Se va a acordar Y me va A reclamar Ya saben como son las mujeres No, no, no Mejor le doy la vuelta Sí Es lo mejor Qué buena idea tuve No voy a dar la vuelta 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 No voy a dar la vuelta